A partir de este momento, el personal de esta estación no se hace responsable por todo lo que pueda decirse durante las dos horas siguientes. De antemano, pedimos una disculpa a nuestro auditorio por hacer este tipo de barbaridades y después para repetirnos. Lo que sigue fue realizado en una serie. ¡Producciones Balazos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal al señor Froilán Muñoz? ¿Qué tal? Mire, hablo por lo siguiente. Me recomendaría mucho con usted por las clases de corte y confección que está dando y partiendo. Entonces, estoy interesado, yo y otra persona. ¿Con qué? Sí, sí, yo soy, bueno, soy aprendiz, ¿no? De todo y maestro de nada. Pero sí me gustaría que me, que, digo, si nos puede más o menos orientar cuándo son las clases y eso. Lo que pasa es que, ¿quién la recomendó? Mire, la señora Beba me dijo, me dio su teléfono. La conocí en el salón de belleza. Ah, pues déjame hablar con ella, sí, porque yo solamente le doy a mujeres. Ay, bueno, somos una excepción, claro está, ¿no? Este, queríamos ver si en un momento dado puede dar una excepción para hombres, no sé. O no están vacilando. Perdone, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y si usted cree que mi situación es vacilar, pues aquí la dejamos. Bueno, déjame hablar con la señora, a ver, porque yo realmente le doy a mujeres. La verdad no lo creo justo y muchas gracias, ¿eh? De nada. Hasta luego. Tonta. 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 Tonta.